De acuerdo con científicos creacionistas, el creacionismo es una estructura que adopta para el estudio de la naturaleza la posibilidad de la existencia de un creador. O sea, la vida habría sido creada intencionalmente e inicialmente compleja y funcional. La idea es que Dios, el creador, trajo a la existencia seres ya completos, funcionales, perfectos, con capacidad de variación limitada. Entonces, ¿cuál fue, digamos, la primera raza de Canes creada? No lo sabemos. La raza original, Dios la creó y fue variando con el tiempo. El creacionista parte del presupuesto de que la existencia del universo es la expresión de la voluntad y el poder creativo de un ser supremo. En el caso de Occidente, principalmente por la tradición cristiana, creemos que es el dios cristiano judío que fue quien lo hizo. Es eso que hice. Es eso que hice. Es eso que hice.